José Espinosa, dirigente de la Confederación Unitaria Sindical Autónoma, afirma que el tema de las reformas electorales deben de ser consultadas por los diferentes sectores, incluyendo a la Alianza, no solo a los partidos políticos. Pero esta es una demanda que vienen haciendo los grupos opositores de algunos sectores como una necesidad para enrumbar una nueva, reforzar la democracia, unas nuevas condiciones. Y yo creo que yo he sido tantas veces legislador y en este caso lo que corresponde es hacer consulta a todos los sectores que son representativos de Alianza, ahí está el COSEP, está la sociedad civil, están los gremios, están los productores, los sindicatos, las cooperativas. Todo el mundo tiene que ser consultado y oído, pero no solo oído, tomado en cuenta los aportes positivos que se hacen y que se hagan y que quepan en el esquema que se está tratando. Puede ser candado o requisitos que hay que poner, que no sé yo, que sé yo si es la reelección, cualquier cosa que haya necesidad de integrarlo, pues habrá que hacerlo. Y donde hay que hacer una cirugía bastante clínica es en el tema del Consejo Supremo Electoral, hay que garantizar, yo recuerdo un cuento que hay de Somoza que le dijo a alguien que le parecieron las elecciones, muy buenas. Pero quiero ver el consejo, no, ahí no te metas, hablamos de elecciones, no de contar votos. Entonces habrá que ver todo eso para que todo el mundo quede tranquilo o todo el mundo quede intranquilo, el gobierno incluido. Pero lo mejor es buscar el consenso porque eso te va a permitir en el futuro contar con una base de sustentación que te va a permitir 10 años, 15 años de paz y armonía. Creo que lo que anunció el doctor Gustavo Porra, pues no hay que verlo mal, hay que verlo bien, pero hay que ver ese proceso, qué profundidad tiene y particularmente qué voluntad hay porque no podemos ignorar que el Frente Sandinista tiene 70 diputados y que lo que va a pasar ahí es la voluntad del Frente Sandinista. Asimismo, Espinosa se refirió al tema de la no reelección. Hay algunas que son solo una sucesiva, otra que puede haber una reelección, pero que hay un periodo de por medio. Hay diferentes formas y puede ser que se logre una media, es decir, no reelección definitiva, no, que hay una reelección si van a descansar, se vinculan del gobierno y después en el próximo tienen chance de presentarse ya como oposición y no como gobierno. Todas esas cosas son importantes desde el punto de vista político, social y económico, que es donde estamos siendo golpeados. Gracias.